La representante de México, Vanessa Ponce de León, se coronó como la mujer más bella del certamen Miss Mundo 2018, esto la convierte en la primera mexicana en ganar dicho título, luego de 67 años de participar en tan importante certamen, en segundo lugar quedó la representante de Tailandia. La joven tiene 26 años, es licenciada en comercio internacional y tiene un diplomado en derechos humanos, previo a su participación en el certamen de belleza ganó el reality show Mexican Next Model. Gracias por ver el video.